Te pido por favor, no me sigas provocando De tu cuerpo ya lo estoy deseando Ten cuidado y no juegues con fuego Porque a tu corazón no quiero lastimarlo Te pido entiéndelo, ya no me sigas provocando Que muy pronto podrás lamentarlo De mi, tu te estas enamorando Y en cambio yo de ti, solo te estoy deseando Y así fue, me provocaste tantas veces, mas no me pude contener Hice el amor mas de cien veces, mate el deseo del placer Fue tan hermoso, aun siento el aroma de tu piel Y ahora que nuestra pasión se ha terminado Ya no quiero volverte a ver, mi corazón ya tiene dueña Y eso lo debes de entender, te doy las gracias por las noches que me diste Estos momentos de placer, que nunca, que nunca olvidaré Amor Amor, de verdad te agradezco todos los momentos vividos, pero lo nuestro ha terminado Y así fue, me provocaste tantas veces, mas no me pude contener Hice el amor, mas de cien veces, mas del deseo del placer Fue tan hermoso, aun siento el aroma de tu piel Y ahora que nuestra pasión se ha terminado Nuestra pasión se ha terminado, ya no quiero volverte a ver Mi corazón ya tiene dueña, y eso lo debes de entender Te doy las gracias por las noches que me diste Estos momentos de placer, que nunca, que nunca olvidaré Música